En la tarde de ayer, en el barrio San Fernando, se produjo un hecho de violencia de donde resultó gravemente lesionada la ciudadana Fioriti. Por supuesto víctima de disparos de armas de fuego producto de la agresión de su ex pareja. Y digo ex porque hacía aproximadamente tres meses se encontraban separados, habían convivido durante aproximadamente siete años, producto de esa convivencia hay dos hijos menores, uno de seis, otro de cuatro, se habían separado por conflictos entre ellos, hacía tres meses aproximadamente, ya estaba viviendo en el barrio San Fernando, él continuaba viviendo en el domicilio de su padre, donde había vivido siempre, en el barrio San Martín, Sáenz Peña y creo que San Luis, ese domicilio. Bueno, hasta anoche que se produjo este hecho tan lamentable y este desenlace tan cruel. Según trascendidos, este hombre aparentemente habría tenido graves problemas de adicciones. Exactamente, lo que nosotros conocemos es que se trata de un joven adicto desde hace varios años, donde, bueno, no puedo decir cuáles eran las sustancias que consumía, pero sí que era una adicción bastante importante y producto de esa adicción y de su situación tan comprometida era que tenía, bueno, conductas violentas. No hablamos de violencia física porque eso no nos consta, pero sí de conflictos bastante severos anteriores al hecho con su concubina y producto de esos hechos es que ella se retira del hogar. No existen denuncias anteriores de la señora Fioriti, no existen en esta unidad fiscal de violencia y no tengo conocimiento que haya hecho nunca una denuncia. Es más, el progenitor del muchacho Sosa nos informó que como convivían con él, la instaba permanentemente a pedir una protección de persona porque no se trataba de agresión física, sino de un contexto de violencia más de tipo verbal, según el padre, repito, pero que la señora no había hecho denuncia alguna ni había recurrido a organismos de ningún tipo a los fines de pedir ayuda. Doctora, ¿cómo se produjo todo el episodio este? Era el Día de Reyes, tenemos entendido que él había concurrido a ver a sus hijos a los fines de llevarles algo, habían tenido una discusión y se produjo esto, no conocemos mayores detalles, porque repito, esta chica no ha podido declarar, no ha podido esclarecer cómo exactamente se ha producido este hecho, pero terminó con los disparos, después él se fue en su auto porque andaba en su auto, se dirigió a su casa del Valle San Martín, ingresó a un lugar que es como una pequeña galería que está al costado del garaje, se arrodilló, su papá trató de disuadirlo acerca de no llegar a esta situación y de que no cometa una autoagresión de esa naturaleza, le habló por lo que dijo su papá, más de 10 minutos, no consiguió disuadirlo y terminó, por supuesto, con el disparo en la cabeza. ¿Terminó con su vida en primera sala de hoy? Y lamentablemente sí, anoche nos hemos dirigido, después de hacer todas las pericias, juntamente con el personal de criminalística, juntamente con el personal de homicidios y delitos complejos y del personal que se ha acercado a colaborar al Centro de Salud Banda a los fines de producir las últimas pericias, sobre todo la de su adicionato, en las manos y en el cuerpo de él, y fundamentalmente a ver cuál era el estado de salud de ambos y ya en ese momento el médico a cargo de la guardia nos informó que el estado de salud de él era muy comprometido, con pérdida de masa encefálica, o sea que era medio irreversible, no así el de la señora. La señora estaba en una situación estable, pero bueno, complicado, intubada, sedada y en observación a punto de pasar a terapia intensiva a fin de tener los cuidados que corresponden. Aproximadamente son cinco los disparos, tengo entendido que dos son en la zona de la espalda, con compromiso en pulmones, el de la zona del cráneo, que no ha ingresado a la masa encefálica, el de la muñeca, tengo entendido, y otro más que no tengo exactamente la precisión de cuál es la zona. Gracias. 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 Gracias.